Muy buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad de Barranco Bermeja que se conecta a través de enlace noticias, precisamente arriba hasta el Club Infantas donde aquí están ensayando los niños, los jóvenes en su escuela vallenata precisamente me encuentro con uno de los instructores, quien es Andrés quien nos va a explicar acerca de estas jornadas que se realizan durante la semana y que por supuesto hacen la invitación a la comunidad de Barranco Bermeja Muy buenas tardes y bueno, coméntenos acerca de esto Un saludo muy especial para todos los televidentes de enlace noticias de verdad que para mí es un placer y un reto, un nuevo reto en mi vida asumir la responsabilidad de liderar esta escuela de formación vallenata que me ha conferido el Club Infantas tenemos tres meses de inicio de proceso pero también tengo unos alumnos que son personalizados que he venido preparando para el Festival Vallenato del Río Grande de la Magdalena Profe, ¿de qué edades hasta estos jóvenes pueden entrar a esta escuela vallenata? Bueno, normalmente yo lo recibo de seis años en adelante dependiendo de la capacidad motriz que pueda tener el niño haciéndole la respectiva audición y mirando los elementos musicales porque mi trabajo se basa más que todo en una evaluación que yo les hago a ellos a través de la vocalización de una canción y yo me doy cuenta si aplican los elementos musicales porque es bien entendido que la música tiene como base los sonidos y los silencios pero también tiene cuatro elementos fundamentales que son la melodía, la armonía, la métrica que es la parte matemática y el ritmo que es el cuarto elemento a raíz, a través de esa metodología es que mis procesos han sido exitosos Bueno, ¿qué instrumentos, profe, utilizan acá en esta escuela vallenata? Acá lógicamente que estamos basados en la música formato auténtico vallenato caja, huacharaqui, acordeón pero también enseñamos canto y enseñamos percusión Por último, la invitación así pequeñita para la comunidad de Barranca Bermeja que asiste y participe de esas cosas Lógicamente, con todo el cariño del mundo decirle a la comunidad de la ciudad de Barranca Bermeja que la escuela del Club Infanta se encuentra totalmente con las puertas abiertas para que sus niños participen de estas actividades lúdicas y musicales Listo, como lo ha dicho el profe la invitación para que toda la comunidad de Barranca Bermeja participe de esta escuela donde niños, jóvenes se están aquí en este sector de Barranca Bermeja tratando de poder aprender un instrumento que ellos puedan tocar que ellos puedan tratar de desarrollar esta habilidad en el distrito de Barranca Bermeja Esto es un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Edir Campo para Enlace Noticias